No sé cómo describir desde el vacío que hay en mí una voz Inspiración que me hace soñar Vuelvo a escuchar dentro de mí ese deseo de sentir un amor Que le dé vida a mi palpitar Y sin palabras me calmas Me llevas a ir a descubrir todo lo vivo dentro de mí Y en el silencio me amas y puedo vivir De tus suspiros que besan mi ser vuelvo a nacer Oigo en tu pecho mi canción Y entre tus brazos sé quién soy Soy tu amor, tu reflejo, tu pasión Y en esta paz he tocado Vuelve a cantar mi corazón Tus besos tan dulces me hacen llorar Y sin palabras me calmas Me llevas a ir a descubrir todo lo vivo dentro de mí Y en el silencio me amas y puedo vivir De tus suspiros que besan mi ser Vuelvo a nacer 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 Vuelvo a nacer